Te cuento pana que estoy en la novena edición de la Feria del Libro aquí en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil Así que no te quedes ahí y acompáñame a conocer un poco más sobre los escritorios nacionales, internacionales, conferencias, lanzamientos de libros y mucho más Así que acompáñame Este miércoles 23 de septiembre se inauguró la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2023 en el Centro de Convenciones de Guayaquil El evento de apertura con la participación del Grupo de Cámara de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil bajo la dirección del maestro Manuel Campos Su repertorio estuvo inspirado en el aniversario 85 del lanzamiento de la historieta de Superman y los 150 años de la obra La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verde La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verde El presidente de Expo Plaza expresó Buscamos animar a los jóvenes a explorar más allá de sus lecturas habituales Estimular el pensamiento y la reflexión Interactuar con autores que los inspire Fomentar la creatividad, la expresión personal Y por qué no, motivarlos a escribir sus propias historias Por otra parte, Cecilia Ansaldo, presidenta del Comité de Contenido, sostuvo Asombro que nos resta un centímetro a la convicción De que el mundo siempre necesitará libros En el formato que sea, decimos ahora Porque contar con ellos Forma parte de la constitución Del sentido básico de la humanidad Este año la feria cuenta con más de 100 actividades Que estimulan la lectura y escritura para todas las edades Como son talleres de diseño para los niños Charlas sobre cómic para los estudiantes Lanzamiento de libros Los tradicionales concursos para colegios Duelo de dibujantes Y maratón del cómic En cuanto a los invitados La Phil Guayaquil 2023 Ha invitado a escritores locales Como autores internacionales Visitamos el stand de Harry Potter Donde encontraremos una variedad de material mágico Para todo público Te cuento, pana, que me encuentro junto a Santiago Baybor Cuéntame, Santiago ¿En dónde nos encontramos en este momento? Ya, ante todo, muchas gracias por estar aquí presentes A ver, nos encontramos en la Feria de Libros Centro de Convenciones En el stand de Wonderland Principalmente en el mundo de Harry Potter Aquí vas a encontrar No solo lo que son los libros de las sagas De las sagas favoritas Sino que vamos a encontrar Velas Vamos a encontrar llaveros Vamos a encontrar Lo que son Bolígrafos ¿Y si van aquí viniendo Lo que viene a ser la Feria de Libros? No, gracias a Dios Nosotros ya estamos participando En la Feria de Libros Durante cinco años Pero este año Hemos decidido Tener la temática de Harry Potter Ya que es uno de los libros De las seres juveniles Más vendidas en el mundo En el mundo ¿Y cuál es su expectativa? Cuando se inicie ya la Feria Que todos vengan a un mundo mágico ¿Qué es lo que esperas? Sí, en realidad Nosotros Esperamos A captar A ese público A esa gente Para que puedan No solo venir A comprar Lo que son los libros Sino que también Para que interactúen Ya que tenemos Tenemos lo que es Mercadería Que va más allá de la lectura Tenemos papelería Tenemos cositas así Como para Que estos Los chicos también No sea algo Todo frío Sino que se entretengan Que sepan Miren estos de aquí No sé si pueden observar acá Estos son libros en 3D Son en relieve ¿Se puede cambiar la página? Claro, mira A ver, vamos a intentar A ver, vamos Cámbiase ya Sí A ver, vamos Tú vas leyendo la historia Y mira Mira lo que A ver, ahí Para que se aprecie El video ahí Excelente Entonces se lleva Una experiencia mágica Claro Esto es algo Ya fuera de lo común Sí Invitemos a la gente Que ven acá Los estamos esperando Vamos a estar Desde hoy día Que empezó Lo que es la feria Hasta el domingo 24 No se olviden De visitar la feria Que permanecerá abierta Hasta este domingo 24 de septiembre De 2023 En el centro de convenciones De 9 de la mañana A 9 de la noche Hasta la próxima